No te sorprendas cuando ve a la camisa con los 3-7 Son los tipos míos que vienen a orar por los que Dios inquiete El sabio ve el mar y huye bro que espera pueste Los tiempos cambiaron, este se espiró como malvete Mira a uno mal y te dejan encima de un bonete Son como el caballo del Ferrari así sin el jinete Pero tengo un batallón que pa' guerrilar en contra se me comprometan Nadie está libre de pecado y como quiera piedras tiran No miran pa' arriba mientras el techo se derriba Porque rocas están tirándoles La ley de cosecha rebotándoles Con lo que tú hagas te pagan también Pero nosotros estamos invitándote A que hagas bien y sin mirar a quien Sin mirar a quien Sin importar a quien sea Así como mi convoy Sin problema de identidad porque sé bien quién soy Si no sentamos a ver mejor no me hables del pasado Háblame de la gloria postrera que me trajo el hoy bro Con los 7 en las camisas Anunciando en Dios vivo que del pecado me avisa Cristiano y no Ronaldo, el de FIFA Y no cambio mis ideales ni aunque me cambie en tarifa Y no te duermas con la brisa Porque si no el viento te mata Y no quiero que te hagan misa Sé que el mundo te hipnotiza Dios nos manda a hacer el resto No como la torre de Pisa Te entrego el que tu vida te lo organiza De la camisa con los 37 Son los tipos míos que vienen a orar por lo que Dios inquiete El sabio ve el mar y huye a propia perapete Los tiempos cambiaron, este se espiró como malvete Mira a uno mal y te dejan encima de un bonete Son como el caballo del Ferrari así sin el jinete Pero tengo un batallón que pa' guerrilla le encontré Se me comprometan Yo ando con un montón de ángeles Desde Buenos Aires hasta Los Ángeles En Guadalajara me dicen ándale Sigue predicando el mensaje Que cuando la promesa baje Te van a entender todos en su lenguaje 777 Desde el 787 Predicando 24-7 Yo ando siempre con los 10-7 Pa' ganar mañeta y al G-27 Aquí nadie tiene complejo La Biblia es nueva con los textos viejos Y el mensaje sigue siendo el mismo Como en un espejo Cristo viene Y el que no tenga aceite que lo busque Y no deje que el diablo te haga cuatro cuentos Y te embabuque Yo chalón Estamos en paz hasta con Faraón Pero podemos hacer que el sol se pare como en Gabaón Dos gritos de oraciones a polmón Y bajar los salmos desde el cielo como a Salomón What up? No te sorprendas cuando ve a las camisas con los 3-7 Son los tipos míos que vienen a orar por los que Dios inquiete El sabio ve el mar y huye bro que esperas vete Los tiempos cambiaron Este se espiró como malvete Mira uno mal y te dejan encima de un bonete Son como el caballo del Ferrari así sin aljinete Pero tengo un batallón que pa' guerriller en contra se me comprometan Yeah Dímelo Cristian Cristian Ponce Shalom Díselo Soprano Dímelo Soprano Esto es otra colección callera Déjala correr pa' que se curen E ahí Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video